¡Qué oye mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Legends Así es chicos, y pues bueno señores ya como lo habían visto ahí en el titulón Pues bueno, es un video que me había pedido ya sea bien uno de mis suscriptores Que la verdad, bueno ya saben que siempre ustedes me piden algo y a la mera hora No me acuerdo de quien me lo pidió, bueno no me acuerdo del nombre de quien me lo pidió Pero bueno, ya me habían comentado que subiera ya sea bien lo que era un tipo guía Una tipo guía de Apex Legends Espero que no fuera guía básica, sino que fuera una guía un poco más avanzada Para poder mejorar ya sea bien en lo que es en el juego Sinceramente chicos, yo no me considero de los mejores jugadores Ya que hay muchos jugadores que la verdad son muy buenos Entonces yo no me considero de esos buenos jugadores sinceramente La verdad es que también, bueno obviamente cometo muchos errores Y que tampoco no soy muy muy bueno jugando así como que un super pro jugando en este juego Pero pues bueno, de alguna manera trato de pasármela bien y me trato de defender ante los enemigos Así de que, pues bueno, la verdad es que ya me lo habían pedido precisamente porque anteriormente había publicado Vale, ya que anteriormente me habían publicado este, bueno en una publicación Yo había puesto en una publicación que este, como se llama Había puesto en una publicación que tipo de videojuegos querían ver en el canal Ya que al final ustedes son los que ven este tipo de videojuegos Y pues bueno, obviamente son videojuegos que a mi, entre comillas, hay algunos que si me entretienen Y hay otros que pues bueno, de plano no los tolero, ¿no? Como en este caso lo que es el Fortnite Entonces, pues bueno chicos, me habían pedido que subiera este tipo de guías Pero que no fuera una guía básica sino una guía un poco más avanzada Ya que pues bueno, hay muchos jugadores que pues pretenden obviamente mejorar bastante su jugabilidad en este juego Para no morir constantemente Así de que, pues bueno, lo que voy a hacer en este, en esta pequeña guía chicos Es poderles mostrar ya sea bien lo primero y lo principal que podemos utilizar Para poder ir mejorando lo que es en el juego Además de que pues bueno, obviamente Además de que pues bueno, obviamente este Tiene que ver mucho, digamos algo muy importante Tiene que ver es de que siempre les he dicho Que para poder mejorar ya sea bien en un videojuego Tienes que ser constante en ese videojuego Tienes que ser demasiado constante ¿A qué me refiero con eso? A de que pues bueno, tienes que dedicarle bastante tiempo a lo que es el juego Y pues bueno, de esa manera te puedes ir mejorando Ya que pues bueno, constantemente Vamos a cometer bastantes errores De los cuales bueno, debemos aprender Ya que eso me ha servido muchísimo a mí Y no nada más aplica en este juego Sino también en todos los juegos donde quieres ser de los mejores Tienes que aprender de tus errores Y no nada más precisamente te va a servir en los videojuegos Sino también es algo que puede servirte en tu vida cotidiana Ya que pues bueno, obviamente en la vida cotidiana de cualquier ser humano Pues bueno, podríamos mencionarlo Que pues bueno, puedes cometer errores Y obviamente no vas a volver a cometer el mismo error Si ya la cagaste una vez Pues no la vas a volver a cagar ¿verdad? Entonces pues bueno, es lo mismo también para los videojuegos Si en dado caso tú cometes algún error En el cual ya después te pones a pensar alguna situación Porque no me vas a dejar mentir ¿Vale? No me vas a dejar mentir Y precisamente Este... No me vas a dejar mentir Y pues bueno, obviamente ya cuando cometes un error en la vida real Pues obviamente no la vuelves a... No vuelves a cometer el error Y pues también de alguna u otra manera Digamos después de cada jugada Obviamente en los videojuegos Después de cada jugada Cuando cometes el error No me vas a dejar mentir Que cuando te pones a pensar en ese juego Y dices Puta, lo pude haber hecho de esta manera O lo pude haber hecho de alguna u otra manera Y no poder haber muerto A mí, bueno Por lo menos eso me pasa a mí Entonces pues bueno Sinceramente De alguna manera Pues aquí vamos a tratar De sobrellevar precisamente Este tipo de cosas Bueno ¿Qué es lo primero que vamos a hacer Después de haber dicho todo este choro? Pues bueno Lo primero señores Y lo más importante Es precisamente Lo más importante Precisamente es El poder Ver la sensibilidad Vaya ¿Vale? Es ver lo que es la sensibilidad Del videojuego Mucha gente por ejemplo Suele jugar con una sensibilidad Muy alta Para poder al momento De que les están disparando Poder girar ¿Vale? Poder girar inmediatamente Y empezar a disparar Entonces pues bueno Tienes que ver mucho Tiene que ver mucho Ya sabían lo que es la sensibilidad Entonces Pues bueno Déjenle pongo mute Esta chingadera Porque me desconcentra Que ese güey está hablando O le pongo atención Al güey ese O me pongo a hablar Y la verdad es que yo soy muy tonto La verdad es que soy demasiado tonto Entonces pues bueno No puedo hacer otras cosas a la vez En fin La cuestión chicos Es de que lo primordial Es de que Pues bueno Lo primero que tenemos que hacer Es ver la sensibilidad Hay muchos jugadores Que tienen sensibilidades Demasiado altas Y hay jugadores Que tienen sensibilidades Demasiado bajas O simplemente Hay jugadores Que no le mueven De nada la sensibilidad Y tratan de acostumbrarse A la sensibilidad Que les pone por default El juego Pero esto ya depende De cada uno de ustedes Por ejemplo Yo en este caso Pues bueno La sensibilidad que yo tengo Realmente no es una sensibilidad Muy alta ni muy baja Es una sensibilidad Digamos término medio Que por lo menos A mi me ha funcionado En todos los videojuegos Porque esta sensibilidad Hace que la mira Se te mueva mucho menos Al momento de apuntar O al momento de ir girando O disparar desde cadera Así de que Pues bueno Les voy a mostrar Aquí en este caso Les voy a mostrar Precisamente lo que es Mi sensibilidad Vale Aquí está Creo que es aquí No Sensibilidad Si miren Aquí está Vale Ustedes si quieren Pueden copiar Estas sensibilidades Vale Pueden copiarlas Vale Pero aquí la sensibilidad Que yo tengo Es predeterminada Que es la nivel 3 Y eso es obviamente La sensibilidad Para mirar Digamos En primera persona Sin necesidad De apuntar No sé si me entienda Y la sensibilidad Al apuntar La tengo en alta Que es 4 Que es una de las sensibilidades Que por lo menos A mi me ha funcionado Bastantemente Bueno Que me ha funcionado Bastante Algo que bueno He visto a veces Que dicen Oye ¿Por qué corres muy rápido? Y yo cuando corro Corro demasiado lento ¿Tienes algún hack? Bueno No es que yo Al momento de que Cuando corra Juega Bueno Más bien Corra de manera rápida Sino que simplemente Aquí en los gráficos En campo de visión Le puedes aumentar Ya sea bien A lo que es 110 Y eso va a provocar Que bueno Si tú le agarras Y le vas así Obviamente Sientes que yo corro Bastante rápido Obviamente yo siento Que corro demasiado lento Porque ya me acostumbré A ese tipo de campo De campo de visión ¿De acuerdo? Ya me acostumbré A ese tipo de campo de visión Entonces Pues bueno Si yo agarro Y le doy aquí en ajustes Y aquí en campo de visión Se lo disminuyo Creo que lo teníamos En 80 La verdad es que No me acuerdo Creo que lo tenía En 80 La verdad es que No me acuerdo No me acuerdo En cuanto lo tenía Sinceramente La verdad ¿Vale? Le vamos ahí a aplicar ¿Vale? Entonces Ya se acercó más la cámara Y obviamente ya siento Que corro así De esta manera ¿Vale? Yo siento que corro Ya así de esa manera Y dices No manches Siento que corro bien Pinche lento No inventes ¿No? Entonces Pues bueno Es por eso Que es para el campo de visión Para que no te sientas tú De alguna manera tan lento Pero no es que tengas Alguna ventaja Sobre los demás jugadores Sino simplemente Es de que tienes Un campo de visión más alta Hacia los laterales ¿De acuerdo? Entonces si puedes tú Comprobar ¿Vale? Tengo una visión Un poco más alta Ya sea bien A lo que son los laterales ¿De acuerdo? Entonces bueno Por ejemplo Lo que sean aquí en ajustes Lo damos otra vez aquí ¿Vale? Lo ponemos otra vez En 80 como estaba Le damos a aplicar Y como pueden ver De mi lado izquierdo Que es precisamente Donde está La turbina de la nave ¿Vale? Ahí yo no lo veo Con ese campo de visión Yo no lo veo Y obviamente eso Va De alguna manera Va afectando tu campo de visión Porque no puedes ver A tu lado izquierdo Ni a tu lado derecho Si hay enemigos o no Entonces pues bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar Y pues vamos a agarrar Y vamos a aumentar Lo que es el campo de visión ¿Vale? Agarramos el campo de visión Y como pueden ver Ya vemos ahí De ese lado Del lado izquierdo Tenemos Lo que es la turbina Y cuando vamos corriendo Obviamente tienes más Campo de visión Al ver hacia los lados Derecho y el izquierdo Si ves que hay algún amigo En cambio cuando te estás De hecho también Cuando te estás aventando Lo que es un tiro Obviamente bueno En este caso Cuando estás jugando Contra otro jugador Ya de frente Entonces pues bueno Puedes ver del lado izquierdo Si hay alguien más Que te está atacando O ya sea bien Del lado derecho Entonces pues bueno Si tú tienes un campo De visión más corto En este caso Digamos de nivel 80 Pues obviamente Al momento de que tú Estés aventando Algún pvp Por así decirlo Cuando estás aventando Algún pvp Contra algún otro jugador Pues obviamente No vas a ver Si hay alguien más A tu izquierda ¿Me entienden? Entonces eso también Puede ser Digamos alguna ventaja A tu favor En dado caso de que Pues bueno Te puedas acostumbrar A ese tipo De ¿Cómo se llama? A ese tipo de De campo de visión Vaya Para poder mejorar Ya sea bien Si tienes algún enemigo Del lado izquierdo O lado derecho Otra de las cosas chicos Es de que Pues bueno Obviamente como les estaba Yo comentando Pues obviamente También es así como Que dedicarle Bastante tiempo A lo que es el juego Entonces muchos Muchos me decían Que como era Para que pudieras Estar deslizándote Y saltar al mismo tiempo Pero bueno Es que eso no tiene Realmente gran ciencia Entonces Yo por ejemplo Aquí En lo que es En el play Obviamente tengo aquí Lo que es aquí En asignación de botones ¿Vale? Aquí está Como pueden ver Activada La asignación de botones Y bueno ¿Qué botones tengo En asignación? Pues bueno Los botones que tengo Asignados Es de que tengo Cambiado lo que es El R3 Lo tengo cambiado Por el círculo Para que al momento De que yo me pueda Deslizar Me pueda deslizar Ya sea bien Con el joystick derecho Para poder saltar Con lo que es el X ¿Vale? Y pues bueno Obviamente al momento De cambiar eso Pues tienes que golpear ¿Vale? Tienes que golpear Con lo que es círculo Cuando normalmente Tendrías que golpear Con el joystick derecho Pero pues bueno A mi yo la verdad No suelo usar muchísimo Lo que son los golpes Entonces pues bueno Los golpes los utilizo De plano cuando son Muy 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 necesarios Entonces pues bueno Golpeas con círculo Y te deslizas Con el joystick derecho Para poder saltar ¿Vale? Así de que pues bueno Otra de las cosas chicos Es poderte familiarizar Ya sea bien Con las armas Las armas son muy importantes Ya que alguna de las armas O bueno Me he topado Ya sea bien Con algunos suscriptores Que pues bueno Me han comentado Que ni siquiera Están familiarizados Con las armas Y no saben Que tipo de armas Son las mejores Para eso No les voy a dar Una explicación De que arma es mejor Sino simplemente De que Pues bueno Allá hay muchos videos Que en la escuela Te explican Cuáles son las mejores armas Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo creo que eso Es lo más importante Precisamente No es una guía Que digas Uy no más Súper buenísima ¿Vale? No es una guía No es una guía Que esté así que digas Uy una guía Súper buenísima La verdad es que no Pero pues bueno Obviamente tienes que acostumbrarte Ya sea bien a las armas Por ejemplo Yo en este caso Pues bueno Mis armas favoritas Son esta que traigo Que es la carabina Y la otra que traigo También Bueno la otra de las armas Que también me gusta Es la R99 Aunque la verdad Es que la R99 Tampoco no es así Como que una de mis armas Así como que muy Muy constantemente Que las agarre Ya que este tipo de armas Tanto la R99 Como la carabina 301 Necesitan de cargadores ampliados Para que puedan sacar Su mayor potencial Además de que también Necesitan lo que son Las culatas nivel 1 Nivel 2 Perdón Nivel 2 Nivel 3 ¿Vale? Que en este caso Son las azules O las moradas Para que así puedas evitar Que el arma se te mueva Pues obviamente Más feo ¿No? Entonces ¿A qué me refiero con esto? A que por ejemplo Cuando tú tienes Por ejemplo Con la R99 Si entre más lejos estás Pues obviamente Más se te mueve ¿De acuerdo? Obviamente más se te mueve Lo que es el arma ¿Vale? Se te mueve mucho Lo que es el arma Y también al momento De disparar desde cadera También es muy muy importante Chicos Es muy importante Disparar desde cadera Porque por ejemplo Cuando estás así Digamos Cuando ya estás en el PVP Contra otro compi Pues obviamente Todo el tiempo Tienes que estar moviendo Constantemente Entonces Lo que yo recomiendo Pues obviamente Es así como que agarrar Y disparar de cadera Y vean esto Por ejemplo Aquí con la R99 Me cuesta un poco más De trabajo apuntar Que si yo apuntara Con la carabina ¿Vale? Que se mueve menos ¿Ven? Entonces básicamente El compas Se está moviendo Constantemente ¿Vale? Y el disparo Desde cadera Es mucho Tiene que ser Mucho más preciso Y obviamente El disparo desde cadera Tiene que ser Digamos a corta distancia ¿Para qué? De esa manera Te puedas mover Más rápido que él Si tú disparas Desde cadera Pues obviamente Te puedes mover Y te puedes desplazar Más rápido En tanto que Si el enemigo Te está apuntando Pues obviamente Le cuesta más trabajo Al estarte apuntando ¿Vale? Porque como pueden ver Vean la sensibilidad Que yo tengo Por ejemplo En la sensibilidad Que yo tengo Que es precisamente La alta 4 Que es para poder apuntar Pues obviamente La mira Es un poco lenta Pero esa sensibilidad Va a evitar Que pues bueno El arma El arma se te vaya Así como que Demasiado rápido Vaya ¿No? Por así decirlo Porque pues bueno Luego suele pasar Que si Por ejemplo Tú agarras Y le cambias La sensibilidad Aquí Le la cambias A super alta Por así decirlo ¿Vale? Si tú la cambias A super alta Bueno pues obviamente Vean esto O sea Y le quieres apuntar Al compi Le quieres apuntar Al compi Y la verdad Es que ni siquiera Le puedes apuntar Porque la mira Se te mueve Bien cabrón ¿Vale? O sea no le puedes Ni apuntar Porque la mira Se te mueve Muy difícil Se te mueve Mucho Perdón Entonces obviamente Mira como no se me mueve Es muy importante No es muy avanzada No es muy avanzada Es una guía Es una guía Pues entre comillas Es una guía Básica ¿Vale? Pero que bueno Son unos tips Demasiados importantes Lo cual bueno Todo se debe Todo va sobre lo que es La sensibilidad Del arma Vaya ¿No? Todo va sobre la sensibilidad De lo que es el arma ¿Vale? Ya que la sensibilidad Es muy importante Al momento de jugar Los pvp Contra algunos otros jugadores Entonces pues bueno La verdad es que Digamos de alguna manera Te recomiendo De alguna manera Te recomiendo Que este Pues bueno Manejes mucho La sensibilidad Y que también manejes mucho Lo que es el disparo De cadera Llámese el arma Con la que quiera Que juegues ¿Vale? Vamos a agarrar Ahorita ya para poder Terminar lo que es El gameplay ¿Vale? Vamos a ver Donde está Ahí se está La longbow La vale La longbow Obviamente es un rifle De asalto Pero pues es igual O sea Tienes que acostumbrar A dispararte De lo que es Desde cadera Precisamente Para poderte rifar Ya sea bien Algún tiro Con alguno De estos compis ¿Vale? Para poder Tirifar algún tiro Con esto Con algunos compis A corta distancia Porque luego Nada más Es el arma Que tienes Pero esta arma Si la sabes utilizar La verdad Esta arma Si la sabes utilizar Pues la verdad Es de que Está súper genial Porque te baja Te hace muchísimo daño Si no traes Este Algún escudo Nivel 2 O nivel 3 Te hace Te hace bastante daño Entonces Pues bueno Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es la guía Si te puedo ayudar En algo más Me lo puedes dejar Ya sea bien Aquí en un comentario Me lo puedes dejar Así de que Pues bueno Yo me despido chicos Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichin Alga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Que hago directito Los fines de semana De otro tipo de videojuegos Que no sea shooters ¿Vale? Igual que los De sábados y domingos ¿Vale? Y pues bueno También recuerda Que tenemos el canal de Discord Donde puedes chatear Con todos los confitones Y puedes solicitar ayuda Ya sabiendo Algunos de los confitones De ahí mismo Del Discord ¿Vale? Así de que Pues bueno No dudes Que aquí en los comentarios Me gustaría saber Tu opinión O me gustaría saber Alguna táctica Que tú utilizas Para poder mejorar En el juego Y de esa manera Podernos ayudar Mutuamente ¿Vale? Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Y hasta la próxima Bye bye Bye